Una de las funcionarias de autoservicio La Quinta informa a toda la comunidad barranqueña las ofertas y promociones con las que cuentan para todas las familias de la ciudad en productos seleccionados. La invitación es para toda nuestra querida clientela que nos visiten este jueves 25 de junio y viernes 26 de junio, ya que tendremos el 10% de descuento en todo el supermercado. Así mismo les ofrecemos a ustedes ofertas y promociones en productos seleccionados. Recuerde que estas promociones son válidas en los cuatro puntos de autoservicio La Quinta, en Bucaramanga, Aguachica, Parque Infantil y Torcoroma aquí en Barranca Bermeja. Recuerde venir el día de su pico y cédula y traer consigo todos los implementos de bioseguridad. Esta invitación es extendida al puerto petrolero y en donde se encuentran los puntos de autoservicio La Quinta en general para que aprovechen de los descuentos, teniendo en cuenta su pico y cédula y asimismo con los debidos implementos de bioseguridad para su ingreso.